Bienvenido, Sebastián. Aquí estamos para ayudarte, gracias. Pues mira, aquí el trabajo es tranquilo, trabajamos en equipo, lo único que te va a decir es que tengas cuidado con el jefe. Sí, porque me parece que él es bien enojado, y si me llega a ver vos ahí sentado o algo sin hacer nada, ya la regaste. Preparate, porque vas a estar regañada la que te va a pegar. Así es, hay que tener mucho cuidado. Vaya, algo así lo vi cuando lo comasí. Sebastián, Sebastián. Métese algo, te va el jefe, te va a regañarle. Buen día, muchachos. Buen día, jefe. ¿Están trabajando, verdad? Sí, hombre, aquí vamos con todo, avanzando ya. ¿Dándole duro, jefe? A ti me gusta, que le echen ganas. Cualquier duda que tenga el muchacho nuevo, le hacen saber a ustedes ahí. Sí, hombre, no te preocupes, nosotros aquí estamos. Sí, jefe, cualquier pregunta aquí se las hago a ellos. Está bien, porque ellos ya saben que a mí no me gusta que estén perdiendo el tiempo, para nada. No, para nada, jefe. Pues más les vale. Nos vemos. No, no, no. Sí, con un cálido. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 quiero una pupusa no, no, gracias gracias, mira que hay platanito bien, platanito, gracias bueno, ustedes no escucharon anoche los gritos que se escuchaban no, ya grito no sé, yo no he escuchado nada pero los gritos como? era como una mujer regañando y gritando bueno, hombre pero quizás escuchaste malo no creo que haya sido el jefe no, hombre ponerle como lo tratamos a nosotros, como basura ese viejo no permite que ni una vieja le hable así sí, quizás me confundí sí, pero yo ay, Dios, ese viejo lo aguanto nada más porque necesito el trabajo, ¿no? que yo, ¿qué? voy a andar aguantando a alguien así no, me imagino quizás no era ahí mmm por fin, me contestaste esta babosada te he llamado mil veces sabes lo que pasó la última vez que no me contestaste, ¿verdad? pero mira mira, inútil me botaste la cartera pero ni para eso servís una babosada buena no la podés hacer y ¿sabes qué? mejor apurate que en la casa tenés muchas cosas por hacer no salió mandilón el jefe no, que muy gravito, pues los gritos de ella eran los de anoche muy gallitos con nosotros pero mira la mujer bien trabito lo agarra no salió lo viste como la guitarra sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!